Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Hey, damas y caballeros, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcast. Yo soy Gazú y hoy con la ausencia de Chelín, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en el chocero y la razón por la que el Chelín no está el día de hoy es porque anda en noche de entierro. No, hoy Chelín le tuvo miedo a las clases, porque hoy tenemos al profesor, o mejor dicho, al profe más famoso de San Pedro Sula, un personaje al cual yo admiro mucho, aunque una vez me corrió de su set hace mucho tiempo, pero lo admiro bastante por su carrera. Allá en Tegucigalpa le decimos, en las rolas de San Pedro, ¡sí, señor! Y con ustedes, poneme ahí el pi-pi-pi, ¿por qué tema lo merece? Con ustedes, el señor Gustavo Vallecillo. Hello, 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 everybody. Pucha, me dieron ganas de ir a ver ahí por la puerta al Chelín. A Chelarita. Sí. Chelín, genial. Dale, seguimos, seguimos. No, Chelín, tenés visita, Chelín, y lo tenemos encerrado, porque no entiendes, ¿verdad? Ok. Bueno, mira, Tavo, qué honor tenerte aquí. Y bueno, un podcast que seguramente hay para primera, segunda, tercera, cuarta parte, porque por la experiencia, por tus vivencias, por todo el desmadre, ¿me entiendes? Que a lo largo de tu carrera, pues, has presentado en tus diferentes proyectos, ¿verdad? Pero todo el mundo conoce al profe por sus programas en Canal 11, por ser director y tu programa de la W. U, pero antes de eso, me gustaría saber cómo era Tavo de Wirro, pues, o sea, cuando los carros eran a cuerda todavía, ¿cómo era el Vive, pues? Mira, sí, sí, te voy a contestar puntual todo, porque a veces ya hablo como maestro, que me riego en casaca. Ah, bueno. No, bueno, los carros no eran de cuerda, ya habían carros bonitos, ya no habían carros, no me acuerdo de esos carros grandotototes. Debo Ford, debo que jalaban vaca. Pero fui como un nómada, crecí en la Ceiba, luego me fui a Tegucigalpa, y posteriormente me regresé a Ceiba para venirme a vivir aquí a San Pedro Sula, y ahora estoy viviendo en Utila. Batch. Ya en Utila son andayan flow, tipo, ¿cómo se llama el brother, el gringo Utila? El Dr. John. Dr. John, no. Fíjate que el Dr. John es bien como ermitaño. Sí, no, yo no, yo ando con toda la people, aunque allá es como cuando me vine aquí a San Pedro Sula, nadie me conocía, y dije, voy dejándome el camino. Entonces, ahí voy, o sea, en Utila la gente no mira canales locales. Ni radio, supongo, allá no hay ni radio. Mucho menos radio, la gente anda en otras cosas, Spotify, YouTube y toda la vaina. Entonces, allá uno que otro que se ha ido a vivir de la Ceiba, de Tocó, que me vio, me reconoce. Pero de lo contrario, brother, ahí soy uno más. ¿Y de chaval o loco siempre quisiste ser lo que ha sido a lo largo de tu vida? Fíjate que siempre quise ser como un locutor jovial, que conociera a todo el mundo y que darme la mano con la gente y que toda la gente pues me tratara como un amigo y pues creo que lo he logrado. Ah, bueno, pero siempre en W, o como, o sea, si hablamos de las empresas en las que has trabajado a lo largo de tu vida en medio de comunicación, este, ¿cómo, por dónde empezamos? Híjole, mira, yo no sé si vos lo empezaste así, pero muchos de los que he hablado para entrar y permanecer y perpetuar. En la tic-tac, vay. No, 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 empezaste rigiando. A huevo, sí, sí. Empezaste rigiando. En la tic-tac. Sin paga alguna, con el sueño de, chica, voy a poner música, voy a saludar, voy a hablar, cositas así. Empecé en una radio en la ceiba y de repente empecé a crear popularidad personal. La gente me llegaba a visitar y creo que eso causó celo entre los empleados porque empecé a hacer un programa completamente diferente. Era una radio juvenil, pero ellos hablaban. Hola, ¿qué tal? Estamos acá desde la ceiba. Y yo, así como estamos hablando acá, ¿no? Entonces, como que no les parecía, pero a la gente, a la chavizada sí le llegaba. Y me llegaban a visitar, me llegaban a visitar y un día llegué y me dijeron, no, fíjense que la dueña de la radio dijo que usted ya no podía entrar. ¿Qué radio era, loco? O no sé si existe todavía. Existe todavía, no sé si existe, fíjate. Se llamaba, o se llama Radio Caribe. Radio, yo creo que sí existe todavía. Es Radio Caribe en Emisoras Unidas. ¿Ah, sí? Sí. Y fue el bombazo que acabo de tirar ahorita. Pero me cerraron las puertas y me fui hasta llorando, caminando desde esa radio hasta mi casa. Eran, ponerle aproximadamente unos 15, 20 kilómetros. ¿Cuántos años tenías? 19 años. ¿19 años? 19 años. O sea, y en esos 20 kilómetros que caminaste, perro, ¿cómo fue tu plan? O sea, ahora, ok, ya me corrí donde aquí, que sigue, que voy a ingeniar, dónde voy a tocar puertas, qué pedos. No había nada ahí, vos. O sea, eso era lo único que se acercaba a lo que a mí me gustaba. De ahí todo era merengue, empezaba Bicosí, toda esa vaina, mijo. Entonces, no, no había más y ni modo. Tocaba pues como que llorar y ver lo que te ponía el destino, pues. Estaba en la universidad y por cuestiones de la economía tuve que salirme y empezar a trabajar. Entonces, empecé a trabajar en un banco. Con pelo, brother, tenía. O sea, en ese día pronto tenías pelo. Interrumpimos este podcast, Chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que a Jason, no hay güey. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Igual a usted, Jason. Sí, calladito. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Pero no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. Como un carro híbrido. Sí, por frenador regenerativo. Entre más frenas, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Porque por lo menos aportarían algo. Sí. Hablando de aportar, va, metes a la troca. Esta preciosura, Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mira este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras en Premier Motors. ¿Qué peinado utilizaba Tavo Vallecillo en aquellos años que tenía pelo? ¿Cuál era tu flow? No, gelatina y el pelo para atrás. ¿Había gelatina ya? Sí. No, pues que... Me acuerdo que dice que la levadura es cerveza, que no sé qué pelo. Pero tal vez en los años 30. ¿En qué banco trabajaste, loco? Ya no está tampoco, se llamaba Bancaza. Bancaza, Bancaza. Que son de los mismos de... ¿Cuál es el que da vivienda? Ok. Ahora, entonces que después se transformó a HSBC. No, 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 primero a la vivienda, después a HSBC y después BGA. BGA, exacto, y ahora a la vivienda. Dejó a la vivienda. Así, entonces ahí pasé unos... Mira, ¿qué te voy a decir? Fue considerado para mí el trabajo más terrible que tuve, pero aún así fui el mejor cajero del año. Sos perro para contar billetes. Sí, no sé, puedo contar billetes de diferentes maneras. ¿Es cierto que había en esos años como límite de tiempo para despachar a alguien de una caja en el banco? Mentira, mentira. Dejátele inventando. No, pero es que pregunto, pues. Dejátele inventar. Y respirar profundo y todo eso te sirve, brother. Y sonreír, aunque no querrás, porque era parte del servicio. Y yo, ¿ves? Y todo eso me ha funcionado después, a pesar de que he dicho, era el peor trabajo de mi vida, la peor paga. ¿Lo hacía bien? Y lo hacía bien. Yo creo que... Ahí ya está tu teléfono ahí, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo que está haciendo es interferencia eso. Está haciendo... Entonces, bueno, mira, es bien interesante porque mucha gente antes de llegar del entretenimiento tuvo trabajos convencionales. No significa que son malos trabajos. Significa que uno no nació para esos trabajos, ¿me entiendes? Oíme, y la historia se repitió aquí. ¿Ah, sí? Aquí en San Pedro Sula. Me vengo de San Pedro. Me vengo de... Perdón, me vengo de La Ceiba. Y resulta que estoy en el banco, en el mismo banco acá, pedí traslado. Y en lo que me vengo aquí, brother, no era el teléfono. En lo que me vengo aquí, hay otra radio de la misma compañía. Y entonces voy a pedir rígido, ¿verdad? Porque me moría. Sí, entonces te picaban las... Ando a ver pidiendo rígido en un montón de radios y solo me quedaban viendo así como... ¿Quién sos? No, man, ¿quién es? Entonces empecé, loco. Tuve un programa que se llamaba Los Reyes del Dial. Y empecé otra vez a causar respeto. Y en una de esas, en lo que llego, un domingo, brother, me entrevistaba a grupos de rock y grupos de rap. Y de aquí, locales. Y de repente llego y me dicen, no, fíjense que ya esta es otra radio, ya no puede entrar. Y yo, no puede ser otra vez. La misma papada. Le pegué una patada al portón y ya no lloré. Ya ahí me aleado. Ahí ya tenía pisto, agarré un taxi y me fui para mi casa. Pero, o sea, dije yo, what the fuck, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el destino? Y resulta que ahí estuve fuerciando, fuerciando, queriendo regresar. O sea, me negaba, pues, y de remate mi papá en su lecho de muerte me dijo, deja de ir a esas radios. Lo que estás haciendo es matar el rígido. Y yo lo tomé más bien como un reto. O sea, así como te voy a demostrar que no, voy a hacerme un nombre. Y seguí de necio, seguí de necio. Y entonces apareció una gran oportunidad en una radio que se llamaba Estereo Hit. Ah, ok, ok. Estereo Hit, que fue un caso curioso porque era una radio que la frecuencia era de Radio Honduras y acusaron a los dueños de haberse usurpado esa frecuencia. Un solo relajo, fue un escándalo. Y la radio la querían hacer romántica. Y resulta que estaba yo y estaba Alan, mi hermano, y estaban otros y nosotros éramos rockeros. Y nosotros en aquel tiempo eran Nirvana, era Persian, era Soundgarden, era Stone Temple Pilot. Ah, bueno. Y andábamos loco, pues, Smashing Pumpkins. Ah, bueno. En vez de que todavía más adelante, pero sí, Red Hot Chili Peppers, sí, bro. Y entonces andábamos como, no, man. O sea, tenemos que poner nuestra música para sentirnos en ambiente. Empezamos a poner todas esas rolas y empezamos a apoyar el rock nacional. Mucha gente aquí en San Pedro Sula no conocía a Delirium, por ejemplo, y gracias a Estereo Hit conocieron a Delirium. Se hizo famoso, Hermanos en el Dolor, Resistol, Espejos, etcétera, etcétera. O sea, pues, hasta yo tuve una banda, una banda de rock, y hubo Diego Navas, no sé si lo conoces, pero es una personalidad dentro del rock nacional, sobre todo aquí en San Pedro Sula. Y era como nuestro era. Hicimos un on-plug con el pop, un grupo de acá de San Pedro. Y porque estaba de moda, pues, acababa de sacar el on-plug. Nirvana. Eric Clapton, Nirvana, todos sus artistas. Entonces, hey, Junti, le dije, hagamos un on-plug. Y no fregues, la canción on-plug es cualquier cantidad de views que tiene en YouTube y pegó increíble, brother. Entonces, empezamos a hacer un nombre y empezamos a crear un nicho que no había acá, porque San Pedro Sula estaba llena de gente merenguera, de gente tropical. Habían, ponerle 15 locales de que todos los fines de semana eran fiestas. Y ahí vas a ver las trabajadoras mezcladas con la alta alcurnia, porque le gustaba toda esa música. El chofer bailando con la de Recursos Humanos. Casimero, loco, Casimero, Silverstar, La Gran Banda, Banda Ibanez, Banda Blanca, todo eso, loco. Y entonces, yo, pues, lo mío era el rock, pues. Y creamos, pues, o sea, había más gente como nosotros y se creó ese nicho y explotó, bro. Fue una locura, pero los dueños querían que nosotros fuéramos culeros, o sea, que pusiéramos solo baladas. Porque en La Ceiba, la radio de ellos solo ponía baladas. Oí bien, La Ceiba. O sea, vos escuchás, en los ochentas y los noventas, La Ceiba era como, boom, el pijín en Honduras. No, brother, hicieron cuchumba toda una generación en La Ceiba. A pura, a pura Romantic Style. Miren, te lo juro. O sea, decime, artistas románticos de los noventas. Charlie Sando. No, no, no. Más, más. Era Los Chicos del Boulevard. OV7. OV7, man. H Bahía. Y yo llegaba a La Ceiba y qué putas, qué montón de culeros andan en La Ceiba. Están haciendo cuchumbos a todo el mundo. Y mira, brother, hicieron cuchumbos a todo el mundo. Después me hice animador, adelantándome un poco. Me hice animador, fui a animar a La Ceiba y yo decía, putas, La Ceiba, acá la gente es bien encendida. Y bueno, que pasen dos personas adelante que les vamos a regalar 10,000 lempiras. Quedaban así yo, ¿qué? La Ceiba. Si cuando yo estaba todos éramos, vamos, nos peleábamos. Y man, de repente es que se convirtieron en una gente toda musepada. Y yo, fuck, no, no puede ser. Irónicamente, conservadora en La Ceiba. Le he hecho la culpa a esas radios. Porque la radio esa, donde los dueños de la radio, donde yo estaba, crearon esa tendencia ahí. Y luego, pues, las otras radios, al ver que eso pegaba, también se hicieron maricones. Y es bien interesante, porque en esos años, o sea, ahorita quizás dice, está hablando, inventando. Pero es que en esos años la radio influía tanto en las personas. Porque antes era televisión, radio, periódico. Más nada. Olvídate de ese pedo. ¿Me entiendes? Y la radio era más popular que la televisión, porque la televisión venía saliendo a colores, venían saliendo diferentes tipos de televisores, más nuevos. Y no todo el mundo tenía acceso a un televisor, porque los televisores en los 90 eran caros. Y las radios, no. ¿Me equivoco? Sí, no, claro. Yo tuve televisores a colores hasta como en el 94. Muy bien. Y mira, acá viene otra curiosidad, las cosas del destino. De acuerdo al éxito que tuve en Estéreo Hit, me llaman otra vez, ya oficialmente, de allá de la empresa donde habíamos dicho en un principio, y me dicen, vas a ser el director. No. El director deja radio, bro, y deja radio. Y ahí te están dando el poder de hacer cambios. Porque Estéreo Hit era una radio rockera, brother, que era el top. Y entonces vas a ser el director de Estéreo Mil. Y yo, no, lo puedo creer, maje. O sea, hablé con el mero toro, brother, con todo respeto. Habló con el mero toro, pero sucedió algo. En estando en Estéreo Hit, y ya habíamos casi que firmado contrato, ya estábamos, pues nos dimos la mano, y bueno, empezás tal fecha. Y yo, uf, brother, lindo, ¿verdad? Me dicen, me llaman a la radio, vienen los héroes del silencio, acá en San Pedro Azul, al concierto, y estaban en tela. Y me dicen, Tavo, querés entrevistar a los héroes del silencio. ¿Qué pedo? O sea, sí, o sea. Héroes del silencio tenía el disco Avalancha, bro. O sea, la chispa adecuada a Avalancha y venía sumergida. Man, o sea, era el grupo, el grupo. Era el grupo. El grupo. ¿Cómo no los voy a querer entrevistar? Claro, brother. Más ni carro tenía. Como que te llegan ahorita a Gazú, querés entrevistar a Bad Bunny. Es que olvídate, brother. Qué fea la comparación. O sea, digo la comparación porque... Yes. Pero bueno. Héroes del silencio en ese momento era lo pop, o sea, lo popular, lo famoso. Bueno. Ahorita lo famoso, no estoy hablando de que estoy comparando musicalmente. Estoy comparando a nivel de fama, de impacto social. Sí, claro, claro. Entonces, man, lo fui a entrevistar, brother. Ya descubrí en tela que era un locutor famoso. Firme autógrafos. Había gente. Y usted, solo de Estéreo Hit. Gustavo Vallecillo. Claudia Prieto. Que no sé qué onda. Y todo. Y nosotros no sabíamos que teníamos esa fama. Con todas las fanaticadas de héroes del silencio que estaban ahí. Cuando nos vieron, olvídate. Y nosotros nos sentimos como plumas de pavo real. Bueno. El concierto, brother. Llenazo total acá en San Pedro Sula. Yo andaba... A ver si identificas al artista. Andaba con unos baker blancos, unos botines, una camisa de Jesucristo y un pañuelo. Nelgie. No seas pendejo. Axel Rose, man. A huevo, a huevo. Esa es estúpida. Perre, que es lo mismo perro. Axel Rose, ajá. Bueno, estoy hablando como Axel Rose, brother. Presente a los héroes del silencio, man. En lo que me bajó, me salió una ejecutiva de la radio esa, ¿verdad? ¿Sabes qué dice? Lo que acabas de hacer es desleal. Es desleal porque ya sos parte de nosotros. Y fuiste a entrevistar a los héroes del silencio estando en esa radio que es competencia de nosotros. Y yo, ¿qué? O sea, eso es algo que me va a cultivar mi currículum. A huevo. O sea, entrevisté a los héroes del silencio, man. Y ahí está la entrevista. Entrevista bien de fanático, bien absurda. Pero los entrevisté. Y me puse a pensar. Puchica, si así son ahorita que no he entrado, qué feo va a ser cuando entré. Y me dice la chava, pero ¿sabes qué? Seguí tu camino, si querés. Y yo ya estaba bien encendido. A huevo. Sabes que vos podés hartarte todo este estadio cuando se vaya toda la gente. Hartátelo. Yo creo que esas palabras como que tuvieron eco y ya. Despachado. El director de la radio de rock, Uleva, out. Otra vez. De ahí. No, ya no vamos a querer contar con sus servicios. Y yo, fuck. Man, qué difícil, vos. O sea, te lo digo porque es difícil estar tan cerca y a la vez tan lejos, loco. Pero ya tenía sueldo. Ya me estaban pagando en estereo. Pero es que yo no voy al dinero, sino que voy al hecho de que andás buscando esa mínima oportunidad para demostrar que sos la mera verga y te lo quitan. A mí me ha pasado de estar tan cerca, pero a la vez tan lejos, que eso da más rabia todavía. Sí, duele, 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 brother. Y de repente la radio esa no aguantaron los dueños porque nosotros necios. Tenemos que estar poniendo rock, brother. Ajá. Te puse grupo Fresones. Después empieza a salir Korn, Lynn Biscuit, Marilyn Manson. No olvidaste. Entonces es todo más pesado. Más heavy. Uy, bro, the beautiful people. The beautiful people. Y los maestros cuando escuchaban eso, les daba epilepsia y les daba de todo. Y mientras allá, yo por un momento de ilusión en la ceiba. A ver. Nosotros the beautiful people. Y entonces dijeron, no, hay que despedir esto más, o hay que ir a empezar a cortar el presupuesto. Habían meses que no nos pagaban. Y entonces yo ya tenía una hija. Y mi primera hija. Y dije yo, no, tengo que empezar a buscar. ¿Qué pedo, verdad? Y aparece la oportunidad en la W. Ese fue clavo, brother. ¿Por qué, loco? Porque imagínate ser como un héroe dentro de un héroe. Ah, por la cuestión de los géneros. Del rock, brother. Y ¿sabes qué? El rockero en Honduras. Bueno, no sé si quizás la cultura rock en Latinoamérica es como la cultura hip hop. No se aferran mucho a sus raíces. Es lo mismo en todos lados. Y sus pedos de que vos no sos real, que no sos under, siendo hip hop, o que vos sos reggaetogayo, no sé qué pedo, que el que escucha reggaetón no eres ignorante. Esas cosas que se te quitan cuando vas entendiendo el entretenimiento. Exacto. Bueno, yo odiaba toda la música. De hecho, todavía me niego mi corazón. Aunque la pones, tenías... Y sé cuáles son las buenas, y me las sé, y las canto. Pero las vomito siempre. ¿Te las comés la masticada por la vomita? Sí, o sea, mira, lo que es la salsa, el merengue, la ranchera, y todos los derivados. A mí la bachata, per. Yo no soporto la bachata. Vieras cómo puedo mixear bachata, man. Soy un animal mixeando bachata. No tenés idea, man. Pero igual... Y, man, el reggaetón, brother. O sea, escuchás... Yo no logro entender cuando he presentado conciertos de reggaetón y que hay gente que queda... Uy, oí que rola. Y la quedan cantando con el corazón. Y yo... Fucking ridículo, ¿verdad? O sea, podés cantar así, con el corazón, con... And I feel the time, the way to go. Y no con... Ese menor que usted. Y los mirabas que hasta se hincaban. La quiero conocer. Fuck, decía yo. Decía yo, en medio de cuánta gente pendeja he hecho. Pero, man, toda esa gente después me fue enseñando que era gente muy inteligente también. Lo que pasa es que uno tiene ese... El estereotipo. Ese estereotipo, ese estigma estúpido de que te hacen lo que vos habías hablado, pues. O sea, que vos juzgas a las personas por los que escuchan, ¿me entiendes? O sea, vos decís que una persona es ignorante... Todavía. ¿Por qué? Todavía la juzgo. O sea... Es real, Diego. Sí, no, es que eso es real. Si vos solo escuchás los Buki, brother, y no conoces, por ejemplo, alguien como Joaquín Sabina, sos un completo pendejo. A huevos. Sí, lo sos. Pero si escuchás a Sabina, escuchás al Buki, escuchás a Gustavo Cerati, sabes de quiénes estoy hablando, man, estás enriquecido musicalmente. La música es magia. La música es una máquina del tiempo. Que te transporta, brother, aunque vos no querrás. Yo la música de Marisela, por ejemplo, la música la vomitaba hasta con sangre, horrible. Pero ahora escucho música de Marisela y me transporta, pues. A momentazos. Exacto, a eso. A momentazos. Y entonces, eso aprendí yo en la W, a poder ser una mejor persona, alguien más abierto, aunque quizás no me guste, no me atrape, pero hay que trabajar con eso. Entonces, me sirvió mucho lo de haber trabajado en el banco, ¿ves? O sea, trabajaba con dinero, que no era mío, pero, y no me gustaba ese trabajo, pero lo tenía que hacer bien. Entendía a gente pendeja. Exacto, y lo tenía que hacer bien, y entonces me tocó casi lo mismo en la radio. O sea, poner música que no me gusta, pero hacerlo bien. Y empaparme de ese pedo, pues. empaparme de todo, bro, de mixear, hasta... Ajá, eso te iba a preguntar. Los retos de, para un rockero como vos, ¿cuáles fueron los retos de trabajar en una radio urbana, donde, ¿ponías rock ahí? No. Sí, ponía, pero el precio para poner una canción de rock era bien duro de pagarnos. Ah, bueno. Tenías que poner el chombo, tenías que poner el flaco, tenías que poner el baby rastigringo, tenías que poner Jerry Rivera, la salserín, la máquina Grupo Manía. Para poner una de Lee Biscuit. Y ahí, ah, poner, tal vez que estaba empezando a pegar plastilina mosh. Uy, Mr. P. Sí, entonces cuando ponía plastilina mosh, cállense, malditos, no me hablan Mr. Ah, bueno. Sí, entonces, pero aprendías, pues, porque luego mirabas eso que te digo, la gente no era tan pendeja como yo pensaba. Ok. Y fui descubriendo que, oh man, o sea, hay gente mucho más inteligente que cualquier rockero, y que te saben de música, de verdad, pero fuck, les gusta el reggaetón, entonces, una explosión de cerebro, en aquel momento, no podía entender cómo había gente que le gustaba el reggaetón, pero que sabía de Jim Morrison. Ah, huevo. Ey, yo fui a la tumba de Jim Morrison en Francia. ¿Y le echaste el cigarro? No, no, pero es que había un montón de, man, ahí es bien turbio, la para llega a llorar ahí bien raro, loco. Sí, yo fui a echarle el cigarro. ¿Vos fuiste? Sí, fui a echarle el cigarro. Ahí estaba el perro. Bueno, yo estaba ahí, disculpando tu historia, en las cosas de las cosas turbias que yo fui, a mí, por ejemplo, The Doors, una que otra canción, me sé, ¿me entiendes? Pero por cuestión de cultura pop, loco, estás en París, loco, tenés que ir a visitar esa tumba. Definitivamente. ¿Vos esperás que es un mausoleo y juega la gran fucking? No, pero dices a una tumba de un fucking rockstar. Es una pinche tumba de cualquier humano, persona normal. Es como cuando vas a ver la Mona Lisa, y crees que es un cuadro así, y es más chiquito, la mitad de ese. Sí, cabal. ¡Qué puta es esta mierda! Cabal. Sí. Entonces, entonces, man, cuando yo fui a eso, está resguardado, porque oíme, bien interesante lo que pasa en la tumba de Jim Morrison. Gente que va a tener sexo, a la tumba de Jim Morrison. Gente que va a hacer ritos satánicos, a la tumba de Jim Morrison. Gente que va a llorar, loco. Man, yo estaba ahí, ya no sé si eran rusas, croatas, porque no identifiqué el idioma, pero góticas, loco. Pero son de esas blancas que no salen nunca, las de la del sol, y se visten de negro, ya sabes el contraste, de ese tipo de gótica. Sí. Y, loco, y yo así, qué potente, esta vaina. Sí, ve que mucha gente que no leyó, pues, y te vas por el lado místico de él. Ah, huevo. Pero Jim Morrison, dijeron que era un pendejo, man. O sea, te quedaba viendo y yo, quítate ahí a la mierda, que ahí estoy yo, ese mi asiento, no te puedes sentar ahí. Así era Jim Morrison. Entonces, ves, era un tipo caemal, caemal. Arrogante. Súper arrogante, dicen, era una bestia, no como sexualmente hablando, sino más bien bestia. De persona. Y otro dato interesante, es que ahí el cementerio donde está, se quiere deshacer, de hace mucho tiempo, de Jatumpa, lo quieren repatriar a Estados Unidos, y Estados Unidos no lo quiere. de la madre, ¿verdad? Es locura. Es locura. Pero bueno, entonces, siguiendo tu historia de la radio, donde sin gustarte, empezaste a agarrarle gusto, interesante fórmula, porque te tocaba, empezaste a trabajar en radio urbana, porque, ¿qué? ¿En ese momento creíste que no había otra opción? ¿Agarraste esa? ¿O porque fue un reto más personal? Más eso. Ok, ay, entonces, ¿qué pedo? ¿De qué estás hecho? Maricón de mierda. Me decía yo mismo, sí, yéndome al espejo, entonces, está bien, voy a hacerlo, me voy a demostrar que lo voy a lograr, porque, brother, la WNTU era... No, la WNTU en esos años, brutal, Mira, entonces, ¿cuál era el reto? Lograr lo mismo, brother. Homologar el éxito. No, tener a papá en primer lugar, por sobre todas. Un año después, brother, nadie nos podía parar, ni la Power, ni Radio América, ni HRN. ¿Estaba el QG en ese momento ya? No, no. ¿Exa? Tampoco, tampoco, pero, o sea, éramos la barredora, barrimos con todas las radios, y entonces, ¿qué sucedió? Ahí es donde empezó el fenómeno de la muerte del merengue. El merengue, porque el merengue reinaba en todos los buses, vos te subías y tú, tú, Power FM, la mundo. Que la mundo, que no sé qué onda, y la gente iba a ver afuera a los de la mundo, y de repente aparece el maldito reggaetón, brother, y chala, por saben qué, váyanse, radio basura, aquí estamos nosotros, venimos, esta es nuestra nueva era. Cuando acá en San Pedro Sula, nadie, absolutamente nadie, creía en una radio juvenil. Nosotros abrimos ese camino con un machete sin filo, brother, brother, desde Estereo Hit a la W, o sea, si es un, algo abismal, pero en el rango juvenil, barrimos, brother, barrimos, y logramos hacer que los jóvenes fueran la mera verga, y a la verga ese montón de viejitos que usaban el pantalón con la faja hasta aquí al pecho, y empezamos a lograr que la juventud fuera la mera poderosa y que las marcas creyeran en la gente joven y no en los viejos que tenían el billete. Ok. Entonces, fue algo muy importante. ¿cómo hiciste para manejar el fandom que ya traías en Hit con el fandom rock a cuando empezaste a agarrar el fandom de la gente que le gusta el reggaetón? Ah, no, los rockeros me odiaban, me escupían en la calle. Te pasó el efecto de Nilo cuando se estaba como productor. Y Nilo todavía le da pena decir eso, de que Nilo es un excelente productor. Es un genio. Echado a perder por el fandom del rock. Por la gente tonta y por, no sé, él se dejó atrapar de eso. Oiga, digo echado a perder con todo respeto, pero por el hecho de que cohibió ese talento en producir artistas porque la era donde Honduras tenía 10 artistas pegados era la era de Nilo Espinal. Y fíjate que de una u otra manera, paradójicamente, le falló su corazón rockero. Porque si sos rockero, mandas a la mierda al mundo, brother, y vos sos feliz, vos querés ser como vos querrás, no podés ser tan autocomplaciente siempre. A la mierda. O sea, Nilo Espinal era, como dijiste, un genio, un excelente productor. Fuck, yo me acuerdo la de, ¿cómo es que se llama el niño pop? Niño, ah, la de Lish. Oye, me brasa una bestia de pista. Y quién puta la hizo. ¿Cómo que llamaba Nilo? Neptun. Salomón y Neptun. Sí, Neptun, y vos oías Neptun. Y fuck, qué buena pista esa y que la había usado con la misma voz, había sampleado. Pop, niño, pop, y man decía, fuck, qué bueno, y te vas descubriendo que es el vocalista de los diablos negros. Para vos, ¿cómo fue ese momento? Porque hoy me imagino que no sabía, va. Me di cuenta rápido y yo dije, lo que vos dijiste, fuck, este man es un genio. O sea, más bien fue inspiración para mí, o sea, de dejar la culerada de querer complacer, de querer estarme adaptando a los rockeros y estar así. Man, o sea, no, y dónde estás vos? O sea, tenés que ser vos también y tenía mi familia, ya mi hija iba creciendo, brother, y hay que darle leche, hay que darle lujitos y un montón de cosas. Entonces, man, métete en el pedo, métete en la película, o sea, el rock, mira, hay un montón de rockeros que andan ahí, quedaron en nada, pues, quedaron en nada, conozco un montón, quedaron como conserjes y sí, hay un montón que quedaron, o sea, perdón, que estudiaron, que todo pedo. Están los de delirio, brother, que son eminencias. Ah, bueno. Y hay un montón de gente, pero hay otro montón que, brother, quedaron como, como Salvador Nasralla cuando vive acordándose de la selección de Honduras en el 82. Viendo el recuerdo, viendo el pasado. Sí, man, y entonces, aparte que el género murió y lo que quedó ahora es lo que está en Noruega, el power metal, el death metal. El alternativo murió. Y, man, o sea, sea como sea, si te bajan lo del power metal es, ay, man, es una vaina aburrida como la bachata y si bajas al death metal, no, brother, o sea, ni el brother. O sea, qué pedo, pues. Entonces, man, eso me pasó en la radio, aunque la historia no culmina ahí, no tiene un final feliz. Ok. Dos años después de entrar a la W, man, me peleo con el dueño de la radio en pleno apogeo del año 2000 y dije, este maje me está jodiendo mi milenio. Me está jodiendo mi año nuevo. ¿En pleno año nuevo fue eso? En pleno año 1999, brother, y me quedó un nudo y fue puta en la garganta y dije, no, vamos a mandar a la mierda. ¿Y por qué, va? Cosas que pasan, más, vos sabes, de repente te resentís, de repente te hablan fuerte y vos tenés todo así y nunca te dicen, puta, qué mera pija que sos, o te dan, vos mirás gente de otros lados que, ay, ese carro que andas, me lo regaló mi jefe y eso, pija de empleado que soy yo, ay, yo creo que he sido un buen empleado y ni siquiera me habían ofrecido ni acciones, ni nada, pues, o sea, nada, 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 entonces, y miraba a otros jodidos que andaban en el carro de la empresa, y que de repente porque era pija de empleado se lo regalaban y uno solo queda así como, fuck, nunca en mi vida va a pasar eso, entonces, todo eso fue sumando y, bueno, ni mierda, pues, me voy a hablar con, a otras radios, como a tres radios, en un principio quedaron así, mira, te vamos a avisar que no sé qué onda, curiosamente, el mismo día me hablaron las tres radios para decirme, venite, te aceptamos, ¿qué radios eran? era estéreo color, era magia y estéreo clase, y de esas tres, ¿cuál era tu lista de opciones del uno al tres? Fíjate que estéreo, o sea, magia era como la W, estéreo color era mi flow, top 40, y clase eran oldies, ok, entonces dije yo, entre esas dos las puedo manejar, hablemos de, qué pedo pues, y entonces ya me empezaron a hablar, mira, cuál es la música que te gusta a vos, cuáles son tus artistas favoritos, y con quien me entrevistó, que sabía de música, de la cual yo sabía también, con esos me quedé, ves, le gustaba YouTube, le gustaba Pearl Jam, estaba Nirvana, Nickelback, todo eso, entonces dije, ok, acá me quedo, y cuando ya estoy en esa radio, me dicen, mira, en realidad te contratamos para que convirtas esta radio, en una radio parecida a la W, yo, no, pero vamos otra vez, un reto, ok, hagámoslo pues, entonces empecé a hacer estudios, ok, quiero hacer algo que sea parecido allá, pero vamos a romper el molde, vamos a ser más agresivos, vamos a ser más irreverentes, vamos a ser más como, como la gente que habla en la calle, que pedo maje, a huevo, te va culero, no tener el cuadro del vocabulario, que no puede decir maje, que no puede decir esto, y entonces le pusimos radioactiva, a bitch, le pusimos radioactiva, hicimos, nos fuimos a Costa Rica con el hijo del dueño, que se llama Humberto Mendoza, nos fuimos a Costa Rica a empaparnos de todas las radios de allá, y me acuerdo, DJI acababa de comprar el disco de Eminem, ahí ya dije, acababa de comprar el disco de Eminem, y andábamos escuchando Eminem, y pasamos una aventura maciza, conocí al DJI antes de que fuera DJI, y era un tipo, brother, era reggaetonero, a morir, o sea, era un cantante de reggaeton, tenía la flota, y ahí descubrí, o sea, men, este es un maje súper inteligente, más inteligente que yo, más inteligente de lo que yo creía que yo era, y por ser reggaetonero, la gente lo subestimaba, pues, y no para, o sea, la gente como nosotros los rockeros, y fui comprendiendo muchas cosas, no duré mucho ahí, la transformamos, y luego regresé como puta a la W, y desde ahí estoy, de regreso. ¿Alguna, quedó en la esencia de Activa, alguna, alguna de tus ideas? Todavía hay promos con mis voces ahí, después de 20 mil años. ¿En serio? Sí, man, y todavía hay promos que yo hice. Sí, lo que yo, o sea, hicimos unas bestialidades ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en Redactiva? Año y pico, dos años. ¿Y por qué regresaste? Fíjate, a la W. por cuestiones de, vos sabes que en esto de los medios necesitas pasión, necesitas inspiración, y cualquier cosita que te corte la inspiración, sos un zombi, sos un maje muerto, que vas a estar ahí, quizás fuerciando, y ahorita te pusiste a pensar en un montón de fuerceros que ahí están todavía. Sí, sí, ya, bueno, ya. Y son zombis, son zombis porque realmente lo que hacían era imitar a lo que miraban, creían que eso iba a funcionar en ellos, pero resulta que nunca se vieron lo patéticos que eran. Entonces, llega un momento en que vos decís, fuck, o sea, tengo que ser genuino, tengo que ser yo para poder ser genuino, para poder ser original, tenés que ser vos, no podés estar imitando siempre a otras personas. Entonces, me puse ese reto, brother, y me incomodaron muchas cosas, me incomodaron que contratos, tratos, te cortaban la inspiración, y yo dije, no, voy a morir lentamente, y de repente voy a hacer lo peor que pueda hacer en mi vida, volver a ir a pedir trabajo a un banco, porque era lo que mejor podía hacer, pero es lo que más odiaba, y no quiero esta mierda, no quiero esta mierda, en eso, regresé allá, tenía un programa más o menos exitoso de televisión que se llamaba Young, que también rompió Paradigma, brother, Young. Young en, en, en Activa, en, no, Young en Canal 11. Ah, en Canal 11, pero ahí, pero ya estabas en Canal 11 entonces. Sí, ya estabas en Canal 11, antes de todos esos programas que vos conociste, que irreverentes en televisión, existió Young, y como Young, no, no hubo. ¿Y en qué año entraste a Canal 11? 97 al 2001. ¿Y cómo fue, cómo te llamaron? Ah, pues estaba en Estéreo Hit, y escuchaba en el ambiente, tenía un programa en la madrugada, hacíamos unas bromas pesadas. ¿Qué hacías programas en la madrugada? En la madrugada, de 10 a 2 de la mañana, loco, llamaban más y decían, loco, llamá a mi mamá y decirle que tuve un accidente. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo lo voy a decir a tu mamá? O sea, si yo le digo a mi mamá, si hay alguien que, que tuve un accidente, mi mamá se muere, pues, ahí nomás le doy un paro cardíaco. ¿Son culeros o qué? ¿Hacés lo que te decíamos? Man, y llamaba, mire que su hijo tuvo un accidente. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Man, y nosotros cagándonos de la risa después, loco. O sea, así éramos pesados, man. Llamamos una vez al director de la radio diciéndole que nos habían asaltado, que nos habían amarrado y el maje se fue, loco, en pijama a la radio, maje. Se fue en pijama y cuando nos ve, nosotros cagándonos de la risa, pues, ya nos despidió este hijo de puta. Pero todo, el maje después se cagó de la risa. ¡Puta, me la hicieron! ¡Maldito! Y yo siempre los escucho. ¡Qué alivio! A los productores del programa Jan, ya existía Jan, pero eran como para estudiantes y querían tirárselo así al lado didáctico. Ok. Que iban a ir a colegios e iban a enseñar lecciones. ¿En serio? Sí, loco. Y me dicen, mira, pero escuchamos tu programa y puta que pija de ambiente tenés. Pero bueno, démosle. Otra vez a rigiar, sin recibir sueldo. O sea, ¿chambiaste en Canal 11 sin recibir sueldo? Ok. ¿Cuánto tiempo? Fue bien tres años. ¿Tres años? Sí, bien como tres años. Y entonces, man, ese era el programa, con el tiempo me di cuenta que ese era el programa de los mafufos de Honduras porque era un programa absurdo. O sea, llegamos al fuerte de San Fernando de Omoa y íbamos a hacer un programa cultural enseñando la historia y todo. Este es el fuerte tal. Magi, yo llego y les digo... En esta playa llegó Cristóbal. Así, cabal, y yo les digo, hijos de puta, ¿saben qué? Hagamos una mierda como Mortal Kombat de aquí. Magi, hemos hecho una pendejada como Mortal Kombat y los poderes eran pedos, olores del sobaco, mazamorras, máginas pendejadas, estúpido, pues, estúpido. No nos dejaron entrar por años. No jodas. Pero, madre, es que la gente solo... Puta, póngame en Mortal Kombat. Repetimos eso, brother, como por un año. En serio. Me acuerdo. Bueno, es que antes no había YouTube, o sea, antes para ver algo tenías que ver la televisión o si querías escucharlo, escucharlo y solo tenías una oportunidad, ¿verdad? Sí, claro. Y me acuerdo que grabamos eso para la final del Mundial de Francia, Nivea. ¿98 en el 98? Sí, en el 98. Fue exagerado, exagerado el éxito que tuvo, increíble. Y de ahí empezamos a hacer más películas estúpidas, tipo, no sé si viste dónde está el policía, dónde está la... Bueno, así era más o menos. Eran absurdas, eran absurdas, man, pegaron exagerado, y luego hacíamos doblajes de las películas, les poníamos el calicho hondureño, o sea, hicimos el doblaje del Titanic y el de Tarzán, el muñequito, eso fue lo más exitoso. ¿Te acordás del diálogo? Man, fíjate que casi no, me mandaron un diálogo ahí una chava, exactito, pero tengo que cortarlo todo como es, man, pero me acuerdo que hay una pasada donde la chava se despide del papá y le dice, no te vayas con ese vago, hombre. a huevo, estaba ya con ese vago, hijo de puta, ay, es que estoy enculada, puta, igualita tu nana, vaya, vaya mierda, esa mierda, también, puta, póngame el doblaje de Tarzán, ya me tenía aquí, bro, hacíamos nuevos y nos querían el doblaje de Tarzán, querían Mortal Kombat y así empezamos a hacer hasta que logramos que pegara cada cosa, pues, entonces el programa fue un ícono, canal 11, lo empezaron a ver gracias a Jan y a un noticiero que se llamaba Sin Censura con un profesor catedrático de la universidad que fue catedrático mío que también era bien coloquial, que gracias a él pues hay noticieros como los de HCH que son joviales, ¿ves? ¿Quiere quejito? Así toda esa vaina, entonces el man tenía su estilo y creó una vaina, entonces los dos juntos éramos como exagerado, pues, cumplió su ciclo y después viene lo otro, pues, estuve como dos años sin salir en televisión y estando en la radio me llegan a buscar para hacer casting de presentadores, yo como locutor que les hiciera el trabajo social, bueno, ocupamos, si sos presentador o querés ser presentador, veniste aquí a la radio ahorita que está el productor de un programa que quiere verlos que no sé qué onda y de repente el productor dice no hombre, ¿para qué vas a buscar? Ese más es el que quiero, o sea, yo, y me jalan brother y mira, me dice, te presento, ella se llama Melisa, ella se llama Candle y el programa se va a llamar a toda máquina, ok, otro reto, otro reto, fuck, o sea, pasarme de hacer estupidez y presentar solo videos musicales a hacer un programa de concursos, ahora, ¿tuviste alguna injerencia creativa en ese programa o simplemente ya fui, el formato estaba hecho, ya todo estaba hecho y vos lo tenías que hacer tu chamba? No, si hubo injerencia, por ejemplo, el saludo a toda máquina, o sea, ese es tuyo, sí, exacto, una máquina que pegaba, pues, esa era la idea. Ajá, el demoledor y eso ya estaba. No, también les pusimos los nombres a ellos, ok, sí, eso con el productor. Estaba el demoledor y hay un negrón, no, el demoledor y el negro. El negro, y el chelón era el constructor. El constructor, era un mágico, así tumbó, sí, estaba el supervisor, estaba el castor, también hacíamos lo que era, pero fue un programa que... Fue el primer programa que pienso yo que levantó el morbo de la juventud en Honduras. En Honduras, sí. Sí, bro. Loco, como, mirate que hay varios mitos del programa Toda Máquina que tiene que ver con tu persona, ¿verdad? Con respecto a las modelos. No tuvo que ver con ninguna. Eso sí, con respecto a tu esposa. Esa es una de las cosas que siempre la gente decía. Mira, yo era un fan loco, yo era un niño, yo era un chaval loco cuando ese programa estaba, hasta que un día todo cambió dentro del Oxxo que me corrieron del set. Pero, ¿así es esto? No, entonces mira... Yo que no me acuerdo, yo nunca corrí a nadie, basura. Entonces mira, el detalle es este. Uno de los mitos es que vos eras como el pimp, eras como el hostel, creo que le dice, el hostel, el padrote, ¿me entiendes? Ajá. ¿Cómo era convivir? ¿Estabas casado ya para empezar? Sí. Ya estabas casado, ok. O sea que nunca pasó nada con ninguna de las modelos. No, fíjate que... ¿Y cómo hacías para aguantarte, loco? O sea, lo digo porque eran mujeres exuberantes, exóticas, operadas, locos. Fueron, creo que las primeras mujeres operadas en Honduras están en ese programa, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué te dije al principio de la entrevista? El haber trabajado en un banco, el haber hecho algo que a mí no me gustaba, me sirvió. Y entonces, ¿qué fue lo que aprendí en el banco? Que todo ese dinero que había no era mío. Todos esos culos con hasta totas y esos culotes no eran mías. Ah, güey, qué maravillosa. No eran mías, pues. Siempre combiné todo eso. La vida te enseña. O sea, vos la mirabas y eso no es mío. Sí, no es mío. Ese billete de 500 no es mío. Ah, güey. O sea, no, es de otro día y nos llevábamos súper bien. Uf, a Candle, una linda persona. Margie, uf, la amé a Margie, brother. ¿Y tu esposa nunca se ponía celosa porque trabajabas con esas mujeres? Sí, dos pasadas monumentales, loco. Una, una me estoy despidiendo del programa y viene Candle, se saca el bombón de la boca y me lo mete en la boca. No jodas. ¿Y vos? Ay, decime, ¿qué putas haces vos? Si te metes nada más así y vos ni sabías que te le ibas a meter el bombón. O sea, no estaba ni planeado ni nada. ¿Qué haces? Ay, no, escúpido. Al aire. No puedes hacer eso. Ahí morís parado. Sí, man, yo, fuck, yo lo pensé, shit, que no haya visto nadie de la familia, que no la haya visto mi mujer. Lo vieron todas las tías. Oh, bueno, lo vieron todas las tías, loco, hijo de puta, y esperaron hasta que yo llegara a una reunión para contarle de cómo le metió el bombón Candle, la tabo. Yo, fuck, ya me dieron pija, ya me dejó mi mujer. Y la otra, me fracturé y había una, sí, era bien exuberante, ¿verdad? Swendy, otra linda, linda Swendy, trigueña, y entonces ella se da cuenta de que yo estoy enyesado, estoy enfermo, entonces me va a visitar a la casa, pero con el traje de a todas máquinas, semidesnuda. Ta, 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 y bueno, está Gustavo, y mi esposa le va a venir. Allá te viene a buscar esa perra. ¿Y vos qué haces, mae? O sea, ¿qué ibas a hacer? No, no puedo salir, porque no me dejan. No, estate tranquila vos y salgo loco y fóllame. ¿Por qué te viniste así? Porque puta, no te piste ropa. Ve, dice, somos amigos y estaba preocupada por vos. O sea, el gesto lindo. Sí, está bueno. Que no lo van a entender jamás las mujeres, pues, entonces, así tuve un montón, pero mi esposa fue madurando y yo le fui diciendo, fue comprendiendo. Ok, esto es un show, esto es un show, esto es lo que yo hago, esto es lo que, como me conociste, y tienes que aprender a hacerlo porque no te voy a fallar. Dame la oportunidad de demostrarte que no te voy a fallar. Y pasó, pues, pasó y aquí tenemos ya 24 años de estar juntos con ella. ¿Cuánto tiempo duró ese programa? Diez años, diez años. ¿Qué, cómo fue el día que te dieron la noticia que ese programa ya no iba a estar al aire? Ah, fíjate que, ay, ya el programa estaba como, monótono. Sí, monótono, el círculo vicioso, y en eso me salió otro reto, maje, ir a presentar la academia Centroamérica a Guatemala con otros presentadores, maje, va a ver lo que eso significa, llegar como pollo comprado a otro lado con otros maje que las tiran así, que tienen más tecnología que aquí en cuestión de televisión y cambian bonitos y bonitas, estaba con una salvadoreña y con un chapín. ¿Vos estabas gordito en esos años? No, no, ya estaba poniéndome, ya estaba poniéndome un muñeco y entonces, man, dije, qué pedo si lo puedes hacer en Honduras, porque no lo vas a hacer acá y lo hice, brother. Entonces, eso como que me sirvió para irme cambiando el switch y ahí mismo vino la jefa y me dijo, te tengo otro proyecto, Calle 7. Yo, fuck, Calle 7, yo no le entendía nada de Calle 7, nada. O sea, yo lo miraba, las modelos de A Toda Máquina pasaban viendo Calle 7 y yo, fuck, ¿de qué trata este programa? O sea, Calle 7 ya estaba. En Chile. Ah, ok, en Chile. Miraban en Chile. Pero, pero, bueno, antes de entrar a Calle 7, el último día de A Toda Máquina, o sea, ¿te dolió dejar ese proyecto? Fíjate que quizá por la historia, por los años, sí, sí, fue algo que era como estabas dejando a tu pareja de tanto tiempo para vivir una nueva experiencia que no sabías cómo iba a estar. Entonces, sí dolió un poco, dolió el haber dejado amigas y amigos y que ibas a cambiar, ibas a a mutar a otra cosa. Sí, me gustaría que me sacaras tres de muchos, pero tres de mejores momentos que viviste en A Toda Máquina. Ah, no, la maldad, brother, la maldad. Había el productor, el segundo productor, que también ya era un tico, le decíamos el mimo, y él bailaba la pera, meneando la pera. Entonces, el maestro era jefe de piso cuando antes de bailar, entonces estaba toda la vaina, y yo me meto al camerino y le miro los zapatos, y le miro los zapatos con los que bailaba y miro un bote gigantesco de crema de las modelos, agarro la crema y adentro de los zapatos, y al jodido le habíamos escondido los zapatos para que los agarrara y le los pusiera y vaya al aire. Justo, cuando iba al aire. Y ahora con ustedes el mimo, meneando la pera, y sale de otra. Otra vez, man, llega una jodida bien borracha, y me dice, que a mí, yo soy amiga de aquí, de acá, y de allá, y dijeron que iba a venir a ser el casting de todas las máquinas. Bien hebreado. Bien, a ver, y entonces nos quedamos viendo con el otro jodido. Ahí hay unos uniformes viejos, pongámoselos. Y la banda, cambiate con esos uniformes. Y la maja, ella va a cambiar, loco, y como el DJ era el héroe de nosotros, la música que se ponga a bailar, Mike Valdalba, ella fue feliz. Hasta la fecha me la encuentro, puta, qué momento más feliz. Nosotros cargándonos de la risa, no por ella, sino por el productor, porque el productor, qué puta es esto, la maja, toda desfachatada, loco, toda desmadrada, el pelo, ella ya feliz, bailando. Y nosotros cagándonos de la risa, viéndole la cara al productor, de todo lo que, malditos hijos de puta, que no sé qué onda, decía. De ahí, que otro montón de pasadas, vos, cuando fuimos a Tegucigalpa con los de Swing y Boom, los de Swing y Boom eran como He-Man, todos, todos fuertes. Sí, y la modelo, la chava que bailaba con ella, fue la más bonita, mucha gente no la reconoció como la más bonita, siempre fue Candle, 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 pero en realidad la más bonita es esa brasileña, Verónica. Y, man, cuando llegamos a Tegucigalpa, brother, 25 mil personas ahí. ¿En serio? No jodas, yo me sentí a Ricky Martin ahí, brother. Una foto, que un autógrafo, que no sé qué onda, qué buqueada. Yo, fuck, Tegucigalpa, como nos quiere, man. Qué pedo. Entonces, fue algo bien bonito. ¿Vos crees que esos fueron los mejores años de Canal 11? Entre a toda máquina y calle 7. Ahora, te pregunto, cuando salió Fantástico, ¿sentiste la rivalidad a nivel de programa o sentiste que siempre fue mejor a toda máquina que Fantástico? Uf, mira, te voy a ser honesto. Vos sabés, vos has trabajado en los dos canales y sabes qué pedo, cuál es el que está más alto que el otro, cuál es el que tiene más, cuál es el de verdadero presupuesto y cuál es el que no. Ah, bueno. Entonces, uno queda, man, hoy sí no. Vigiaro, man. Pero, man, le detecté una cagada horrible al presentador que decía las lempiras. Ah, pendejo, dije, no sabes hablar como hondureños. Vamos a hablar el puro caliche catracho. ahí nos lo hartamos, pues, hablando como hondureños, el man era como, yo soy un estrella de televisión y yo solo era, man, un pendejo pelón que me valía charra y estaba cumpliendo un reto para mí mismo. y entonces, creo que eso fue la gran diferencia. Más, con el cabrón nos encontrábamos con Luis hasta la fecha, bro, el más, yo creo que me queda viendo así como y demás. Sí, man. O sea, nos encontramos, era bien incómodo, man, como que te encontrabas con una ex que te hizo la vida imposible. Ah, bueno. Así, y nos encontrábamos en un evento y el más, y yo, fuck, el más, es la mera verga, pobrecito. Y así, o sea, siempre, siempre pensé así, nunca me minimicé, ni nos minimizamos, aunque tenía una cubana ahí, una colochita, no me acuerdo cómo llamaba, muy bonita, Zoe, que después se vino para Toda Máquina. O sea, le robaron ustedes talento a ellos, a Telecentro. Sí, se vino para Toda Máquina y a Toda Máquina se fueron Candle y Paola, Paola Lazzarone. Y lo sintieron, ah, Paola primero fue a Toda Máquina. Sí, claro, Paola es de Toda Máquina, Paola sin Chiche. Ok, la Paola ya con Chiche es de Telecentro. Es de Fantástico y Candle también se fue para Fantástico después de una pelea que hubo, apareció allá en Fantástico, pero no era lo mismo, o sea, no había la química, vos sabes que en estos programas tiene que haber química, bro. Entre todo. Entre todo, o sea, todo tiene que estar en verde. Entonces creo que, repito otra vez, te sirven las cosas de la vida. Entonces, el haber trabajado en ese fucking banco donde me llevaba bien entre los cajeros, aunque no me gustaba, aprendí a convivir con gente de diferentes estados de ánimo. Ok. Y entonces creamos esa química, ese ritmo que no lo tenía Fantástico. ¿Sabes verdad? Nosotros sabíamos que los comíamos y la idea cada vez que salíamos al aire nosotros somos la mera verga, aunque no lo fuéramos. Y ya estaban posicionados más ustedes, ya estaban primero ustedes. Sí, nosotros fuimos primero. Pero, o sea, no es de negar de que cuando anunciaron Fantástico programa de retos y toda esa vaina, sí te cagó. por el tema de que vos sabías que el presupuesto... El presentador, mira, ok, a toda máquina viene con el productor de un programa de Costa Rica que se llamaba Todo Dar. Ok. A Todo Dar era máximo en Costa Rica. ¡Guau! O sea, no había otro programa. ¿Y quién era el presentador? ¿Luis? No. Sí, y entonces, joder, me callé. Para los que no saben de qué Luis hablamos, del cuarto de Luis. Del cuarto de Luis, exacto. Y entonces, me cagaba, bro, me cagaba. estos manos vienen a tramparriata, vienen a tramparriata, ¿verdad? Pero ya cuando te dije, cuando lo empiezo a oír hablan las lempiras. Así detectas rápido a una persona que no nos dura, que siempre dice las lempiras. Sí, entonces, ay, y lo vamos a trozar y así ha tenido un montón de fallas, se le notaba el acento y el garbo del jodido, la super estrella, el rockstar. Ok. Y yo, bueno, andaba, acordate, todos los cholos andaban conmigo, yo andaba de eco. Loco, mira, esa es otra cosa que a mí me marcó, loco, la infancia. Yo era rapero, yo en mi pedo yo era rapero, loco, y yo alucinaba tres marcas, Panfart, San John, que ahora me da pena decirla por pedir, y eco, loco. Eco era para el barrio, San John era como para el rapero Fresita, y Panfart era como para el rapero que es como más tosco, más gordito, más cholo. Extra, extra. Extra large y todo pedo. Y man, cuando vos salías, yo miraba toda la máquina, uno, por las chavas, por las damas, por las princesas, y dos, por ver los malditos outfits de Estados Unidos. Yo decía, man, qué tenis, loco, man, qué pantalón, las chumpas, loco, que sacaba eco. Yo no sé por qué no sacaba esa calidad, ¿verdad? Pero en esos años dorados de eco un límite, oíme, eso fue demasiado. La marca eco también. Está marca eco, el huevo. Estaba marca eco, eco un límite y eco red. Sí. Que eran, que eran las como, no sé cómo se diferenciaban. El eco red era de mujeres. Era de mujeres, huevo. Pero eso marcó también, ¿ves? Y entonces el man andaba todo, muñeco, saco, corbate. Y vos andabas con el flow, pero que todo, que todo man, aparte el reggaetón estaba pegado, estaba el auge del reggaetón. Y yo vivía. Y cómo se vestían los reggaetoneros de esa marca. Entonces era como el, era como el man a seguir de todo chavalo de 11 años hasta los 18, que todos nosotros queríamos andar cholo, con esas marcas. Sí. Entonces, de una u otra manera, influí sin saber. Y yo creo que desde ahí me convertí como en una especie de influencer, sin quererlo. Sin quererlo. Y hasta la fecha, trabajo con la gente de Sportline. Y todas sus tiendas, Kicks, Converse. Y ahí estoy. Y me hice amigo del gerente de acá, amigazos, brother, amigazos. Ya no como antes, porque antes le llegaba a agarrar. Para todo el mes. Es lo que estaba preguntando. ¿Cuántos zapatos lograste tener? De todos los patrocinios que te daba Eco. Bueno, Sportline en general. Nunca los conté. ¿Y qué hacías cuando ya no los usabas? ¿Cuánto tiempo usabas un par de zapatos? Fíjate que estos zapatos bien tienen como 10 años. Ok. Los que me gustan me los quedo. Y a veces había familiares de mi esposa o familiares míos que llegaban y me daban aquellos tenis que te miré en aquel programa que no. Y entonces yo de Wirromán tenía un primo que era del ejército y ese siempre andaba bien muñeco. Y entonces ¿Dónde va con paja? Mira esta camisa la acabo de comprar. Solo me la puse una vez y andaba pinteando con la camisa con el pantalón con los zapatos entonces así nunca me enamoré de algo. Tomás. Ni pedo. Jamás vendí algo de lo mío. Jamás. Todo lo regalé. Todo lo regalaba brother y hay mucha gente que tiene todavía los camarógrafos de Canal 11 ahí me las enseñan las camisas eco. Las chumpas todo. Las atesoran brother. Las atesoran. Las atesoran. Y ahí me mire papi míreme todavía todavía me queda no estoy tan gordo. Y yo fuck cuántos años tienes a chumpas cuántos años tienes a camisa. Y la calidad también de la ropa adiante. Entonces quedas así como fuck. Yo no sé si una vez vos te pusiste los yankees cuando empezaron a salir. Los tenis. Los tenis. Sí. Y yo dije fuck este maje tiene los yankees que bajan que otro rollo. Yo disfruté eso por la moda. La verdad yo disfruté a toda máquina por la moda más que por el pedo de las chavas porque mi flow era el que yo era el emino en blanco en mi pedo. Yo era el emino en este bucino. Y peludo. Y peludo. Es que puta que era orejón. Maje te muestro una foto. Te muestro una foto. Vamos a ver lo que va el podcast la voy a buscar. Ni te pareces a vos ahorita. Maje yo tengo una foto donde salgo vestido de eco y tenía es de las últimas fotos loco y te sorprendes loco. Vamos a ver por aquí mirá el pantalón este pantalón lo compré por bono mirá dale el sub dale el sub y si me acuerdo del maje el pantalón lo compré por bono te confieso algo yo lo amaba también. Lo amaba loco me encantaba el pantalón con todo el eco todo el eco un límite de aquí loco entonces solo para que mires que como es va vos no sabes imagínate como impactaste y te lo digo como es sin cero de ego y lo hemos platicado muchas veces va imagínate como impactaste en mi vida loco por el rollo de la moda a mi madre leía pedo a las mujeres el pedo era la moda loco yo miraba ese programa por ver con que jeans salías con que tenis salías loco con que chaqueta salías y yo que otro pedo algún día y lo hiciste y lo hice me engrifaron los pelos entonces es lo bonito man una de las vueltas de la vida imagínate entrevistando a alguien que jamás pensé que me corrió un set lo vuelvo yo no me acuerdo de eso maldito y si te corría no fui yo fue pira fue Alan alguien de ahí yo creo que fue yo creo que fue Samayoa no puede estar si yo más bien vos habías hablado conmigo no loco pero por qué yo siempre fui como apoyar a los artistas siempre he tenido eso dos veces me he caído un héroe a mí es que yo iba a hacer beatbox al show tuyo pero lo hiciste otra vez pero la primera vez me batearon dos veces en mi vida se me han caído héroes una de ese día se me cayó octavo pero le di otra oportunidad y me aceptaron que sí después a los años se me cayó ¿cómo se llama? Fernando Varela él me hizo una pasadota cuando estaba chavalo y de ahí lo dejé de escuchar y tengo un podcast pendiente con él y le voy a decir eso está de lleno porque es algo que me quiero sacar porque uno a veces de chavalo admira admira bueno admira a las personas y a veces quizás uno hace cosas que no están malintencionadas y a quien se las hace es la mala interpreta y lo lleva para toda la vida pero eso te va a pasar a vos también y me ha pasado seguramente te pasa porque vaya tu contenido ahí te paso viendo que estaba jodiendo a la gente cuanto más Alba Edison y más de algunos se va a resentir porque te miraba así como y lo rebanaste y te mandó a comer mierda de por vida lo voy a decir en buen pedo porque ahora lo respeto llegué bueno no sé no llegué al mismo nivel de ustedes nunca llegué al mismo nivel tuyo en televisión pero logré conocerte logré estar en los mismos medios que vos has trabajado y todo ese rollo y logré conocerte como persona y ya la perspectiva cambia porque ya entendés que nada es personal si exacto nada es personal te pasa y a veces no sabes como fue que sucedió eso como fue que dijiste esas palabras como fue que hiciste ese gesto si y hasta hay gente que se lo puede llevar y se lo lleva para toda la vida y queda con ese mal y termina siendo gerente de una marca y no te contratan ni pija porque así es la vuelta de la vida y es bien interesante que se jode ese hijo de puta a huevo bueno luego de eso pasaste a este proyecto enorme también calle 7 ¿cuánto duró calle 7? 7 años bueno lo dijo a calle 7 a 7 años es lo que dura creo los derechos son los 7 años ahora ahorita que antes ahorita que empezamos con lo de calle 7 empezaste este proyecto que me imagino que fue difícil de entender por lo de los retos y todo ese pedo si mira me empapé en la en la televisión cuando hay un un programa así como ese te presentan algo que se llama biblia que es toda la guía de cómo funciona de cómo es de todas las reglas entonces empecé a ver la biblia de calle 7 y empecé a ver programas en youtube viejos yo miré el último el último animador de chile y yo decía fuck como le mete el flow el primero era bien lento los segundos se apoyaban en voz en off pero el último brother con la chava yo dije voy a hacer una combinación de este último con el tercero eso o sea para animar porque calle 7 brother era muy diferente a toda máquina calle 7 tenés que ser ceremonioso al principio hola buenas noches entrar así con ímpetu impostando la voz y acaparar la atención a diferencia de a toda máquina a toda máquina era como como lo que es de salvador en rala vayan x-0 sí señor sí entonces como estamos a toda máquina no y en calle 7 ya era como muy buenas noches estamos a punto de ver un gran programa o sea tenés que prepararte vos sabes que si a vos te contratan como animador de un evento serio te ponen nervioso te ponen nervioso porque no estamos acostumbrados a eso el ambiente ajá y luego brother la otra faceta de calle 7 convertirte en narrador ah porque tenés que narrar todo lo que hacen exacto a huevo entonces de ser descriptivo narrador narración descriptiva exacto pero de ser un maje ceremonioso ahí también me convertí a un narrador y a un narrador rápido porque me gustó la dinámica me gustó ser el ritmo ser un maje como una metralleta sentí que la cagaste en el primer programa un poquito creo que como fui vestido fui muy formal ah ok y ya después y ya después tengo que ir como yo si es un programa deportivo tengo que ir bien sport entonces empecé otra vez a andar sport ya no como con las ecos pero habían otras marcas importantes que siempre pues me fueron patrocinando igual pues también la gente miraba a ver la moda de tabo y a ver el equipo rojo y el equipo amarillo y entonces ese fue quizá entre todos los retos que he tenido ese ha sido el más yuca brother y ¿con qué ganaste más dinero? o sea porque yo me imagino que es un proyecto donde hay un presupuesto específico depende del proyecto pero ¿qué te generó más dinero? ¿Calle 7 o a toda máquina? o sea si puedo saber si se puede saber ¿cuánto ganabas en a toda máquina? hubo una persona de mucho dinero de Tegucigalpa bestia de personas mucha gente no lo quieren por el apellido de ellos espero que que vayas captando ¿quién es? él salvó me acuerdo que ayudó a una gente de un accidente en el aeropuerto ah ok 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 ya captaste bueno entonces el maje me hizo una pregunta maje me dice hablando así como vos el jodido me miraba y me admiraba y me preguntó ¿alguna vez te han ofrecido de Televicentro? me acordé de la pasada de la radio yo fíjate que no me han coqueteado ahí pero no nada serio y acá en este canal me dice te pagan bien te tratan espléndido fuck a quien tratan espléndido espléndidamente aquí en algún medio a nadie a nadie no te tratan espléndido pero sí hay buenos tratos pues entonces creo que me gané el respeto con todo el trabajo con los jefes que son un poco difíciles o sea cada vez que nos saludamos nos saludamos sinceramente con cariño de verdad y creo que eso no se ve pues en en todos los trabajos entonces no me pagaban muy bien pero sí lo que lo que logré ganar hizo que y todo lo que venía después no comisiones de la gente que te miraba acá empezaron las chambas de lo de influencer de animador tampoco y de animador también fui animador de eventos gigantescos brother con marcas importantísimas que ahí sí cobraba bien entonces esas cosas me fueron ayudando para poder hacer mi casita comprar mis cositas poder pagarle la educación a mis hijas a mi hijo que estudió aparte en Tegucigalpa y hacerle huevos pues y estar trabajando hasta la fecha trabajo duro mucha gente dice fuck ahora que estás más viejo trabajas más en vez de trabajar menos pero siempre me acostumbré a eso puedes estar echándole hay momentos de holgazanería a huevo de echar la hueva de echar la hueva no solo un día dos días tres días jugando FIFA jugando aquí jugando un videojugador empedernido a mis 54 años sigo siendo un videojugador un gamer brother no me vas a quitar mis consolas ¿qué consolas tiene Tau play 5 y Xbox serie X y la mejor consola que has tenido en los años no hablando de tecnología sino con la que más sentimientos tener hijo de puerca que está entre el play 2 y el Xbox 360 se van a los cachimbazos porque ¿por qué juegos? ¿por qué juegos? el Grand Theft Auto en el play 2 supongo el Vice City el 3 luego aparece el San Andreas para la transición al 3 ¿y en el Xbox? el Halo el Gears of War callate son vainas que uff mi consola favorita para mí el 64 Golden Knight ese fue el primer juego del first person shooter y era James Bond Golden Knight para mí fue un antes y después en mi vida y Crash Bandicoot también belleza de juego también con Ratchet & Clank pero había otro el Medal of Honor el primer Medal of Honor loco es ni siquiera es con las dos palancas es solo con una pero es hecho el guión por Steven Spielberg ¿qué? sí hay que jugarlo hay que jugarlo como mil veces lo jugué y dejaron de hacer Medal of Honor sí dejaron de hacer porque el último creo que fue play 2 o play 3 no recuerdo el Calo Durie lo rompió y eso sí soy jugador todoterreno o sea no soy de que solo soy first person shooter o que solo soy juegos de aventura o solo soy juegos de acción o de pelea eso es todo todo bro hasta Final Fantasy y todo un montón de mariconada te voy a decir hablando de mariconada no hay nada más maricón que un Final Fantasy veas que lindo como te entretenes jugando eso ve que loco es que es juego así no sé nunca le agarré el más famoso creo que es el Dieva uno de los mastodos el Dieva es lindo y el Final Fantasy X man que juego más vieras mis hijas pasaban enamoradas de Yuna y me fui y me sé los personajes el prologo me fui a Alemania loco y en Alemania me metí a un lugar donde te venden un montón de babosadas de juguetes de pichingos y póster y me he encontrado unos aritos loco de Yuna y de las otras y se los he llevado a mis hijas ahí los tienen todavía felices felices y cosas tan mínimas tan insignificantes tan mierdita así eran los aritos que te daban el poder de la protección del fuego ahora una pregunta no sé complicada quizás si te dieras la oportunidad de hoy por hoy con tu experiencia con tu expertise con tu recorrido y con tus ganas de seguir haciendo proyectos nuevos a pesar de que ya no son nuevos qué proyecto le daría vida hoy por hoy a Calle 7 o a Toda Máquina fíjate que de hecho Calle 7 se está haciendo un proyecto ignoremos eso hoy por hoy Tavo qué quisiera si el destino te viene y le dice Tavo la pastillita roja es a Toda Máquina y la pastillita azul es Calle 7 fíjate que es que ambos ambos me 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 cambiaron yo creo que me iría a Toda Máquina no sé por por todo lo que me me hizo cambiar a Toda Máquina me hizo ser una persona una persona de verdad eh poder ser fiel en medio de tanta tentación eso es lo más difícil eso es súper difícil brother súper difícil y después de tantos años poder contar esto es como fuck la gente no me va a creer pero alguna vez ha sido infiel eh con mi esposa tal vez en pensamientos pero en pajazos también si te mandan porno y vos quedas viendo con esto voy pero es que llegas a un momento en que te va a pasar loco te va a pasar vos quizá ahorita estás en tu momento rockstar que a veces hasta amaneces con dos y ni cuenta te das y hasta más aquí en el sombra pero de repente cuando encontrás la 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 que es te duele te duele hacer cosas te sentís lo más basura y que feo sentirte basura ah es feo es feo sentirte mierda y que llegues a tu casa y que de repente hiciste una picardía y que que vayas a querer no sé besar hasta tus perros te va a dar asco te va a dar de vos mismo pues es mejor tranquilo que tip le das a esos hombres para controlarse loco no 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 la voy a dar tip a nadie esa vaina es muy personal es muy personal y para que pues hay quienes mis respetos man tienen hasta tres mujeres yo no y las tres mujeres lo quieren pero yo te voy a decir algo yo nunca he comprendido la mara que tiene dos novias tres peor pero don porque loco el tiempo la exigencia física porque la mujer es loco los que hasta casa le compraron al amante te voy a decir algo loco uno cree que es pisón hasta que vive con una mujer uno cree que es toro hasta que vive con una mujer ahí ahí las cuentas son diferentes ahí es cuando uno no es que estoy cansado no es que mira que no y no quiere porque ah porque las mujeres quieren y quieren más que el hombre cuando están ya bien juntos si aparte que la pregunta es muy pijeada nadie te va a contestar si he sido infiel basura ¿entendés? es bien yuca pues pero también lograr mantener una armonía no es fácil no es fácil pues y eso si es de hombre después ¿cuántos años llevas casado? 24 24 incluso para el tipo de ambiente en el que has estado 24 años es un récord y por lo mismo que vos decís la tentación si un récord para mi eran dos años 24 24 si retrocedo en el tiempo y le digo al maje de 25 años loco vas a tearte con una mujer y vas a tener 24 años bro jodas estás loco le voy a decir vos no sos yo abuelo no sos yo el del futuro andate a la verga de aquí sí maje ¿sabes qué? otra pregunta en Tú eres famoso es el personaje tuyo el profe obviamente nace de la radio ¿ah? sí ¿cómo nació el profe? ese seudónimo ese alter ego tuyo fíjate que ya ya venía venía como desde bueno conozco a mi esposa mi esposa tiene una hija ella estaba recién divorciada tenía como dos años dos años y centavos de haberse divorciado y cuando la conozco nuestras hijas tienen casi la misma edad cuatro años cuatro sí y entonces la niña de ella era un poco difícil todavía y cuando yo llegaba brother chingé este madre que viene a meterle mano aquí a mi mamá a huevo a huevo y entonces yo quedaba fuck tengo que ganarme estas hipotas tengo que ganarme estas hipotas y cabal está viendo las chicas superpoderosas y entonces mira las chicas superpoderosas y yo con mi hija brother los teletubbies barni y todo eso era como a huevo y mira chicas mira ese capítulo mojojo lo golpea el alcalde de Santa Díaz ya ni me acuerdo y entonces la niña queda así wow como sabe y como sabe de las chicas superpoderosas porque en mi casa tengo burbuja no jodas vos sos el profesor cuando yo llego a mi casa loco ya después de haber contado esa historia llego a mi casa y le digo a mi hija acabo de conocer a Bombón y a Bellota y entonces creo la necesidad de que ellas se quieran conocer cuando se conocen hubo una magia increíble como que hayan sido hermanas de toda la vida y hasta la fecha la hija de mi esposa me dice profesor y mi hija le dice a mi esposa Bellota y entonces por eso me hice este tatuaje mira es el tatuaje de mi vida realmente siempre me pregunté por qué te hayas hecho la chica super poderosa es esa historia realmente entonces pero no no nace realmente de ahí el profesor sino que ya ya traía eso pues estando en el guineo el guineo empieza con Carlos Peraza Flash y DJ Hall y las cosas pues sabes que a veces vos puedes estar en este proyecto estás emocionado pero tenés que saber que tiene un ciclo a no ser que mantengas la química con todo el mundo y que nadie le vaya a crecer la verga porque aquí viene un momento en que crece mágicamente todo el mundo quiere tenerla más grande entonces pasó eso nos descalabramos entonces agarro otro grupo bonito el otro grupo vuelve a pasar otro pedo puta y me quedo solo con otro y hacemos buena química loco y lo han matado pijo de tiros me dolió en el corazón ojo es que esa es otra historia también fui el primer presentador en salir tatuado en televisión ya que me peló el eje así en los brazos entonces me hice este tatuaje de un ave fénix tras la muerte de mi compañero ah el fénix si el ave fénix ok porque yo decía tengo que renacer tengo que renacer puta o termino aquí esto porque el brother quedé como zombi me han hecho leña o sea me mataron al alero mis compañeros y era un jodido que a mi esposa le decía jefa yo lo apreciaba me decía a mi que yo era el papá y man eso era una vaina porque hijo de puta o sea me dolió y entonces puta como que hago que hago que hago y en eso estoy oyendo un día la canción One Draw la de Rita Marley ok pero la versión extendida la que dura como siete y pico en la parte de en medio llega la maestra hi teacher hi y vamos a ver que es lo que hicieron en sus vacaciones y dice a ver vos le dice que hiciste bueno yo sembré marihuana y la sin semilla la sin semilla y yo que tengo una maestra como imagínate me imagina el chavo del ocho el profesor jirafales en vez del puro que fumaba el puro de mota y todos fumando marihuana y todos bien locos voy a hacer una vaina así que todos estemos bien fumados y voy a ser el profe entonces conté una historia más o menos así que sucedió para que un jodido le daba marihuana a sus alumnos antes de que fuera legal la marihuana allá en Estados Unidos y todo bien pedo y de repente es que llegaban unas chavas de maquila y me trataban con respeto y me dicen profe venga y eso me empezó a gustar y la gente me decía tabo profe por favor entonces todo el mundo me dijo profe 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 y hasta se quedó con el profe entonces soy el profe para mis hijas y el profe para mis oyentes y en realidad no es un programa no es un morning show es una clase cada programa es una clase es una clase y todos mis oyentes son alumnos son alumnos entonces es darle como un enfoque creativo diferente y renací pues renací ya me sentí ok aquí estoy otra vez agarré el hilo y tengo mi nicho de gente que es leal leal brother a veces ¿tenes en memoria algún fan de unos 10 años 15 años en mente? montón brother montón montón y ahí están todavía ahí están gente que me sigue desde Jan oí bien gente que me sigue desde A Toda Máquina A Toda Máquina empezó en el 2003 oí bien y estamos en el 2024 hay gente que todavía me dicen loco yo te miraba en A Toda Máquina te ponen A Toda Máquina que anunciabas el guineo te empecé a escuchar y ya me quedé aquí y han pasado cualquier cantidad de historias en el guineo ahora te pregunto ¿por qué no te has pasado a las plataformas digitales con el tema del podcast y ese tipo de contenido? fíjate que he querido pero hemos querido quisimos sí una vez estábamos en la playa a medianoche y llamamos a Sammy a Moncho a Moncho vayamos un poco basura y fíjate que no sé pues la vida siempre toma dos caminos así diferentes sí hice el intento lo sigo haciendo pues pero hay que conseguirse el equipo hay que conseguirse la tecnología hay que conseguirse la gente vos tenés la gente y yo no aparte que decidí eh acompañar a mi esposa en su en su otro sueño ella mi esposa brother trabajaba en Maquila y de repente un día me dijo ya no quiero trabajar más en esto quiero poner un restaurante y yo what 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 qué putas si ganas las bolas trabajando acá era el customer service brother viajaba por todo el mundo y qué pedo que te picó o sea me apoyarías me apoyarías eso ok te vas a echar a lomo los costos de la casa no todo pero te lo vas a echar más pues entonces dije yo quién soy yo para romper el sueño a la persona a la persona que amo dale pues hagámoslo y ahí estamos ya siete años de haber puesto el restaurante de que ella se retiró entonces ahí estoy yo apoyándola y creo que sí me gusta todo esto estar acá frente a cámaras pero hacerlo yo brother me consumiría una de tiempo exagerado que podría invertirlo más bien en estar con ella ok entonces ahí estoy nos salió la oportunidad en Utila y ahí estoy también metiéndole duro ahí llego a veces a ver qué pedo cómo atienden los meseros cómo están las cocineras si hay algo que está muy salado si hay algo que no sabe bien hacer el PR con los clientes la cuestión musicalizando los restaurantes paso siempre activo en mis redes sociales haciendo estupideces pero sí creo que se me pasó el tiempo el tiempo correcto en entrar en el TikTok en entrar en el YouTube por ejemplo el YouTube chica pudimos haberlo hecho aunque nunca es tarde pues pero todavía no se ha dado quizás el momento y todavía me gusta la parte de hacer magia en la radio de que la gente vuele con la imaginación y no con lo que esté viendo entonces creo que todavía eso pues a la vieja escuela y cuando estás en Utila transmitiste Utila sí desde allá así como estamos acá en la mesa puy instalo todo la computadora la consola solo te metes al programa y checa pum y ya facilidades de la tecnología mira ya para ir terminando este podcast quiero preguntarte de otro tema que en tus años de animador y porque tengo una versión pues ¿me entiendes? pero quiero la otra versión pues ajá y yo solo te conozco como una rivalidad profesional con Nelgy y Larice que en su momento ustedes como que compartían escenarios y todo ese rollo porque nunca 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 cuajaron bueno es que mira con Nelgy Nelgy siempre fue te voy a contar viste 300 ajá bueno el que tenía la joroba ajá es Nelgy ¿entendés? entonces Nelgy le faltó despegar Nelgy como que vos sabes que hay un montón de gente forcera y todo Nelgy tiene la pinta Nelgy tiene el estilo pero no sé no se le brindó una oportunidad o él en su afán de querer ser famoso no pudo ser el mismo no pudo demostrar cómo era él sino siempre no sé pues siento eso y no es que hubo una rivalidad sino que estuvimos juntos en un programa pero él era como el narrador de la voz en off y ay no no hubo no hubo la química no hubo la química profesional vayan vos y yo tenemos química yo creo que me siento que nos dicen Tavo tenés la capacidad de hacer un programa con Gazú sí man me llevo pijudo con Gazú ay Nelgy es un poco como que vos te pones así como Nelgy es un poco difícil ¿entendés? entonces pero no hubo rivalidad pues siempre fue así como en algún momento él fue no me acuerdo como es que se llamaba el de la joroba en algún momento Nelgy fue él y en algún momento yo fui para él ¿entendés? ok entonces fuimos así como eso que no logramos vernos como como verdaderos panas y nunca hasta el son de hoy no man fíjate que creo que siento yo que me vi más como más como pana con Chali Martino por ejemplo Chali Martino que es de mis héroes de mis influencias y hasta con Edgardo Zuniga Edgardo Zuniga brother yo super pues yo he sufrido todo lo que le ha pasado a él porque porque fuimos amigos pues ¿entendés? él me dio apertura y me dijo puta tabo la mera verga acá en San Pedro Zuniga y yo Edgardo Zuniga me está diciendo esto o lo pongo carajero ¿entendés? entonces creo que tuve más química con él hasta con Mirna María para ahora y que esclavo Mirna María ahora vos sabes que es difícil pero con Mirna María nos miramos y creo que a ella también se le da en los ojitos de corazón como me hacen a mí porque yo siempre la admiro y la considero como una buena lera pues con Nilo con Nilo con Nilo nos re que te queremos con el negro Emilio ni lo quiera Dios pues ¿entendés? y así con un montón de gente que no logramos cuajar ese romance hablándolo de alguna manera con Nelgie ok yo no estoy diciendo que Nelgie sea malo ni que Nelgie sea son acuestos de sangre que nunca así eso pasó pues o sea en algún momento él me miró como el jorobado de 300 y en otro momento yo lo miré así como jorobado de 300 también escucha que interesante todo el podcast la verdad loco me he llegado a platicar con vos y conocer un poco de todo esto ¿me entiendes? de todo lo que todo lo que todo lo que has vivido a nivel profesional y todo lo que mucha gente quise en algún momento así como yo hay preguntas que te dicen en forma de fan y otras preguntas en forma de de colega y así mucha gente seguramente siempre quiso saber como alguna de las interioridades de tus proyectos tu programa tu vida lo que pasaba detrás de todo esto y para eso está este podcast y gracias por darme la oportunidad de entrevistarte loco vos y Alan para mí son unas personas muy especiales a nivel profesional para mí le digo a Alan que yo en el colegio también yo estaba como maje A L L A N porque yo soy Alan B yo me llamo Alan Valeriano pues hoy que te presento en el evento yo ese maje es Alan el que está presentando y dijo Alan B para mí han sido una influencia positiva porque a pesar vos sos más irreverente que tu hermano pero nunca aún así nunca ha habido un vergueo como negativo siempre como una irreverencia que te inspira a hacer eso y parte de como Charlie fue tu influencia pues vos y Alan han sido influencia mía de alguna manera es bonito escucharlo y es lo interesante de esto pues algún día yo voy a entrevistar a alguien y me voy a decir loco lo mismo ni lo dudes y eso y eso es lo bonito de este negocio de este ambiente y bueno si me gustaría despedir este programa loco así venito para acá en medio nos vamos a besar no loco para acá nos vamos a despedir este programa y quiero que lo despidas vamos a despedir este programa como vos despedías a toda máquina eeey pucha como nos despedíamos en a toda máquina y así que como siempre los esperamos y las esperamos este próximo lunes vamos a hacer que fin de semana este próximo lunes para que ustedes estén tranquilitos y como siempre le digan a todo el mundo como estamos hoy a toda máquina loco esto fue el show cero hoy con Tavo Vallecillo la verdad increíble el feeling increíble ambiente y buena entrevista espero les haya gustado y si no les gustó pues chupes un burro vámonos chiquis esto fue el show cero chau baby porque soy chusero nací pa' esto soy chusero soy el chusero ¡Gracias por ver el video!